bueno continuamos aquí en parte del cerro de san agustín miren aquí donde había casitas lo que nuestra madre naturaleza miren todo lo que también nuestros ancestros miren todo esto que construyeron porque eso era parte de una pequeña comunidad se pueden observar miren un poco más ¡Suscríbete! 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 recorriendo parte que realmente no es nada de lo que tiene esta esta montaña sagrada este cerro de Culacán, el Aslan y allá de aquel lado de la frontera mi amigo, José que lugares conoces que ciudades conoces o nada más ahí puro Florida vamos para subir todas estas piedras a la frontera ¿es barro también? a la frontera removiendo todo esto ¿se va a ver algo abajo no, José? ¿crees? ¿puede ser? no, pero ¿quién va a querer remover todo? no, más que el copa venga todos los días para mover está removiendo todo ya ni regreso tanto trabajo para nada vamos a estar bonito para acá no, José muy bonito ahí están los garambullos los garambullos los garambullos los garambullos los garambullos están más largos así las혀 los garambullos los garambullos las qué chingón se ve el cerro jesús, qué chingón se ve el cerro, ya va agarrando color qué diferencia, ya todo seco y ya empieza a enverdecer todo viene juntando los garambullos ¿cuánto tendrá el valor un centenario amigo José? no, no, yo nunca he visto un centenario en la vida es de tú, ¿no estás? sí 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 ¿Son truenos? ¿Son huetes, no? ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será?